El Señor quiere subirte de nivel El Señor quiere darte autoridad Y dijo el cinturón, Señor solamente di la palabra No hay necesidad que vayas a mi casa, que entres Solamente da la palabra Y yo sé que cuando tú des la palabra Mi criado sanará, mire que tremendo es este hombre Mire que mente tan brillante de este hombre Y no era discípulo Mire como entendía a él paralelamente lo que es la autoridad Él sabía que daba una orden Y se cumplía porque tenía subalternos Era comandante de una legión romana Era comandante de una centuria de centenares de soldados Era un comandante y jefe Usted es un comandante y jefe ¿Me está escuchando? 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 Usted es un comandante y jefe El Señor lo quiere usted poner de comandante y jefe No de soldados rasos Hay hermanos aquí que todavía no alcanzan a llegar a policías Aló Ya es hora de salir, de subir de nivel De la pastusa, amén Es hora de subir de nivel Ya no somos creyentes comunes y corrientes Tenemos que volvernos talmidín Tenemos que volvernos discípulos Para subir a tomar la autoridad Para mover y extender el reino Aló Les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Para que los dejaran adentro ¿Sabe por qué los demonios están en las iglesias? Porque no los echan fuera ¿Sabe por qué los demonios están dentro de su casa? Porque usted no los echa fuera Y porque los demonios a usted no los respetan ¿Y sabe por qué los demonios no los respetan? Porque usted ni cree lo que usted cree Aló Y porque no cree lo que se le predica Entonces el diablo no te respeta El diablo respeta aquel que tiene autoridad Si usted se pone a acariciar demasiado el perro Llega un momento en que el perro usted no lo respeta Porque el perro se vuelve alfa y usted se vuelve beta ¿Me está entendiendo? Yo soy alfa El diablo es beta Aló Y beta es el que está bajo mi autoridad Y usted en su casa tiene que ser alfa Usted en su casa tiene que tener el poder Tiene que tener la autoridad Tiene que tener el sacerdocio Tiene que tener el liderazgo Tiene que tener la unción Tiene que tener la cobertura Tiene que tener el poder Para someter A todo espíritu bajo el estrado de sus pies Autoridad Es liderazgo Autoridad es gobierno Autoridad es mando Autoridad es poder Autoridad es respaldo Satanás a ustedes les ha hecho un daño bien grande El diablo les ha hecho un daño en la convicción Les ha hecho un daño en la confesión Aquí va la aplicación del mensaje Les ha hecho un daño En lo que ustedes creen La iglesia romana La iglesia romana les ha hecho un daño en la religión La religión les ha hecho un daño a ustedes Porque les ha hecho creer lo que ustedes no son Ustedes han venido a este lugar Al reino A recuperar la visión La convicción La confesión Para poder desarrollar La autoridad Que el Señor les ha dado En el mundo espiritual Y en el mundo visible Diga yo tengo poder Tres cosas Satanás nos ha robado también a nosotros Lo que soy Lo que puedo hacer Aló Lo que soy Lo que puedo hacer Y lo que puedo lograr En Yeshua HaMashia Sabe que muchas veces Nosotros Dentro de nosotros mismos Satanás nos ha robado Ese poder Ese potencial De poder hacer cosas Y nos ha hecho creer Que somos unas cucarachas Nos ha hecho creer Que somos perdedores El Señor quiere que tú Recuperes lo que tú puedes Hacer Lo que eres Aló Lo que eres Lo que tienes A través de Él Sabe Tú tienes poder Para echar fuera demonios Tú eres un hijo de Elohim Tú estás bañado Con la sangre del Cordero Tú estás perdonado Tú eres Israel Hay cobertura sobre ti Hay ejército sobre ti Hay caballos sobre ti Hay fuerzas Que están en este momento Dispuestas a que tú Tomes la autoridad Y empieces a soltar la palabra Yo no entendía eso Y por eso era un evangélico miserable Pobre, arrastrado Más arrastrado que una chancleta Cargaba, cargaba la Biblia Debajo el brazo Pero no tenía convicción No tenía autoridad Pobre, desgraciado Andrajoso Todo lo tenía cortado No sabía para dónde iba Sabía que Cristo me había salvado Pero no sabía nada De quién era Lo que podía ser Y lo que soy en Él Pero gracias a Hashem Gracias a la Roja Codes Que me ha dado la palabra Me dio la palabra Para conocer Y yo poder recuperar Mi identidad espiritual Y sacerdotal Y profética En el mundo espiritual Él llamando a los doce Le dio autoridad Diga conmigo Yo tengo autoridad Diga yo Tengo autoridad Sabe Porque usted no puede decir Que no tiene autoridad Porque todavía no es discípulo Solamente es creyente Y sabe que es un discípulo Aquel que estudia Aquel que viene a estudiar Aquel que viene a la yesiva Aquel que escudriña las escrituras Por eso Yeshua dice Escudriña las escrituras Porque ellas son Las que dan testimonio de mí Y en ellas tenéis vida eterna Aló Diga conmigo autoridad Autoridad para qué Sobre los espíritus inmundos Para que los echen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia Antes que lleves a tu hijo Donde el médico Prueba con la autoridad Antes de llamar al hermano René Que parece el hermano Cocó Aló Antes de llamar al hermano René Prueba tú mismo la autoridad Para echar fuera demonios Antes de llamar al rabino A pedir oración Prueba tú la autoridad Dí Yo voy a probar la autoridad Antes de pedir consejería Prueba la autoridad Que el Señor te ha dado En cada uno de ustedes Achen ha puesto un depósito De autoridad Suelta la palabra Suelta los milagros Suelta los prodigios ¿Cuándo van a empezar a enseñar A la autoridad? ¿Sabe que usted se puede Autoliberar? ¿Sabe que usted se puede Poner la mano? ¿Usted se puede Autoministrar? Espíritu de cáncer Espíritu de enfermedad Yo te ato Yo te amarro Yo te echo Fuera en el nombre de Yeshua Yo me declaro Sano en el nombre de Yeshua ¿Sabe que usted puede Ministrar en su casa? ¿Sabe que usted puede Ungir a sus hijos En su casa? ¿Sabe que usted puede Bendecir su carro? ¿Puede bendecir su casa? ¿Puede bendecir sus hijos? ¿Sabe que usted puede Hacer lo que usted Nunca se ha atrevido a hacer? Atrévase a hacerlo Porque Él nos ha dado Autoridad Para echar fuera A los demonios Y para sanar Toda enfermedad Y toda Dolencia ¿Cuántos aplauden En el nombre del Señor? Ahora Si no se sana Búsquese un médico Porque no tuvo fe Para sanarse ¿Aló? Entonces Para los que son incrédulos Tienen que buscarse Un buen médico Amén Pero Hay que aprender A soltar La autoridad ¿Qué es soltar La autoridad? Ordenar El Señor El Señor no quiere Que le pidas nada El Señor quiere Que tú sueltes La palabra El Señor quiere Que tú sueltes La palabra Suelta la palabra Suelta la autoridad El Señor Autoridad Eusoxia Eusoxia Para echarlo fuera Usted tiene Armas Y poderosas En el Señor Para la destrucción De fortaleza Usted tiene ángeles Usted tiene espíritus Ministradores Usted tiene el fuego Usted tiene la presencia Usted tiene la cobertura Del espíritu Aló El fuego El fuego del espíritu Lo tiene Wow Aquí más de uno La mecha La tienen habanada Aquí hay un adormecimiento Aló Y ese adormecimiento Hay que reventarlo Te tienes que despertar Mi hermano Yo quiero que veas El poder del Señor En tu casa Yo quiero que veas Milagros en tu vida Yo creo Yo quiero que tú veas Operaciones del espíritu En tu vida Aló Ey hermano ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Cuántos aplauden al Rey? Levante sus dos manos Y diga Señor Dame autoridad Señor Señor coloca en mi fuego Señor Revuelca mi vida Súbeme a un nivel mayor Tengo hambre De tu presencia Tengo hambre De tu espíritu Tengo hambre De tu poder No quiero estar En la inercia espiritual En la inercia religiosa Quiero subir de nivel Quiero mover Quiero ver lo sobrenatural Quiero ver tu cabot Quiero ver tu presencia Operando en mi vida Aplaudan Hermano Aplaudan 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 Gracias por ver el video